Hoy regresaron los docentes a las instituciones, así que hoy, aparte del encuentro con sus compañeros que seguro existe, de contarnos de las vacaciones, de saber cómo estamos, de lo vincular y afectivo que es muy importante, bueno, comenzamos con cada proyecto educativo, con cada escuela a organizar, el edificio, las horas, los proyectos, y creo que está bueno y es esperanzador esta etapa. Los docentes comienzan, o sea, estatutariamente, los docentes hoy deben ir todos a la escuela a planificar su tarea. El inicio de clases es lo que nos diferencia, el 6 empieza inicial y primaria y el 13 secundaria. Pero bueno, los docentes deben estar en las instituciones proyectando el nuevo año. Creo que es un momento para aprovechar para planificar, para planificar, para pensar, para pensar qué hicimos mal el año pasado, que todos tenemos errores en los roles que tenemos, las escuelas no son perfectas porque están hechos por personas y las personas no somos perfectas. Entonces, bueno, pensar en esto, pensar en proyectos, saber qué matrícula tenemos, cuántos inscriptos, quiénes nos faltan a traer documentación, hablar con los auxiliares, pensar cómo nos vamos a comunicar con la comunidad que tenemos en nuestro entorno. Bueno, todo eso se hace en este periodo. Nosotros como inspectores también hoy nos reunimos temprano y pensamos en las primeras reuniones donde vamos a acordar algunos temas, reforzar algunos aspectos normativos para que los docentes también estén seguros conociendo la normativa dentro de la escuela. Como gestión creo que obviamente también nos cabe la reflexión y el ajuste, eso es parte de nuestra tarea, debe ser así. La modalidad va a seguir siendo la misma, digamos, nosotros trabajamos en equipo, es lo que dije cuando asumí, trabajamos en equipo, somos un equipo de inspectores, trabajamos con las escuelas, que también pertenecen a nuestro equipo, vamos a seguir con el mismo diálogo, con la misma manera de trabajar, resolviendo las cosas en la OEGD, discutiendo, disertando, estando en acuerdo o en desacuerdo, pero es la manera de trabajar y de planificar el distrito. Creo que todos somos, hoy yo soy la jefe distrital que debe conducir el barco, pero hay mucha gente que me acompaña y que las cosas que se han logrado, se han logrado entre todos. Los docentes, los gremios, el municipio, el consejo escolar obviamente, creo que todos somos responsables de la educación de las heras. Gracias.